El siguiente tema, identidad costarricense, un reto en turismo gastronómico. Doña Patricia Cedó tiene una licenciatura en nutrición de la Universidad de Costa Rica, maestría profesional en administración educativa de la Universidad Latina de Costa Rica y maestría académica en gerontología de la Universidad de Costa Rica. En los últimos 12 años se ha dedicado a la docencia e investigación en temas relacionados con cocina costarricense, cultura alimentaria y tradiciones gastronómicas de Costa Rica, cultivos subutilizados con valor nutricional y cultural, derecho humano a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional. Coordina un trabajo comunal universitario dedicado al rescate, conservación y difusión de tradiciones gastronómicas bajo un enfoque de trabajo interdisciplinario y gerontológico. Ha desarrollado varias publicaciones científicas, recetarios y notas técnicas en relación con alimentos, técnicas culinarias, gastronomía costarricense y nutrición de población adulta mayor. Por favor, recibamos a Doña Patricia. Aplausos Gracias. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en esta mañana un tema que me demandó volver los ojos a la experiencia de otros países en relación a cómo han trabajado el tema de la cocina con identidad. Y trataré de compartir con ustedes las lecciones aprendidas. Bien, en el caso de lo que es la identidad cultural, el Plan Nacional de Gastronomía Costaricense Sostenible y Saludable propone integrar y promover un concepto diferenciado del turismo y la gastronomía, para lo cual toma tres bases o tres pilares fundamentales, que en este caso estamos hablando de elementos de cultura, nuestra cocina patrimonial como base, sostenibilidad y salud y nutrición. Bueno, podríamos afirmar de que es un tema complejo, porque si nos quedamos en la parte de identidad cultural, podría ser que algunos elementos nutricionales no se cumplan a cabalidad. Algunas técnicas tradicionales son muy agresivas a la composición nutricional de un alimento, por ejemplo. Entonces, ese posicionamiento y que a la vez se desarrolle bajo principios de sostenibilidad ambiental, de salud y nutrición con identidad cultural, es una tarea que podría afirmar que es compleja y responde también a una tendencia donde cada día las personas están más informadas, son exigentes, demandan productos y servicios turísticos más integrales, en contraposición también con un alto sector de la población que es indiferente a muchos de estos aspectos. Nos encontramos con personas que piensan en saciar una necesidad primaria de hambre, en comer algo rápido y continuar con las actividades, se pierden de ese disfrute. Y los cambios en los patrones alimentarios, en nuestro país particularmente, han cambiado de forma muy rápida, para mal. Encontramos una población que lastimosamente el perfil epidemiológico muestra tendencias de mayor padecimiento de enfermedades crónicas, problemas de malnutrición, pero también poco a poco las personas son más informadas y por el impacto que está teniendo en calidad de vida, también se están preocupando en cómo mejorar la situación. Hablamos de un consumidor interesado en el turismo gastronómico que exige la garantía de que el producto que está recibiendo es inocuo en todo sentido de la palabra, libre de contaminantes, químicos y microbiológicos y además de alta calidad nutricional. Además, muestra compromiso y afinidad con la protección del ambiente, la producción local, los mercados solidarios y las manifestaciones culturales que forman parte del patrimonio de los pueblos y que se refleja en una comida servida. La promoción, entonces, de los alimentos que queremos promover en el marco de este plan, deben reflejar o deben transmitir esa identidad cultural y la promoción nos lleva a un encuentro con nuestro patrimonio gastronómico que requiere necesariamente un encuentro entre sectores, entre las comunidades, con las comunidades, por cuanto podría afirmar que para poder promover una cocina con identidad, debemos basarnos en nuestra cocina patrimonial y que debería ser la base de la iniciativa que se desea implementar en relación con el turismo gastronómico con el fin de que tenga identidad y pueda comunicarse de forma acertada. La identidad, entonces, podríamos definirla como un conjunto de características, de rasgos o de cualidades que otorgan diferenciación. Ante la pregunta, ¿qué es la identidad cultural gastronómica?, podríamos aproximarlos a delimitarla como aquellos elementos que caracterizan la cocina patrimonial de un país como expresión cultural. Elementos tales como los ingredientes, la forma de prepararlo, la forma de servirlo, la información que comunicamos a través de esos alimentos, otorgan esa identidad. Es importante señalar de que para perpetuar esas tradiciones alimentarias se ha dado un proceso reflexivo colectivo y eso es lo que nosotros debemos rescatar, promover, fundamentarnos en eso, de por qué esos alimentos han prevalecido y por qué ante una gran oferta de ingredientes, ciertos ingredientes tienen un significado especial. Como les decía, ingredientes, formas de preparación, nombres dados a las comidas, formas de consumo, el vínculo de la comida con las actividades cotidianas y festivas, utensilios de cocina, la misma música nos expresa, el arte nos expresa, tienen un vínculo en todas estas manifestaciones, como manifestaciones culturales, los paisajes y en su conjunto tipifican en gran parte la cocina patrimonial, con la cual los ticos mostramos gran apego. En la búsqueda de una cocina con identidad es como buscar una paleta de colores, pero esos colores están mezclados y presentados de una forma diferente. Esa esencia es la que nosotros deberíamos hacer el esfuerzo de transmitir a través de los platos para enamorar, sea a un turista nacional o a un turista extranjero. Un aspecto importante es que al hablar de cocina patrimonial y reconocer que la cocina es parte de nuestro patrimonio, nos lleva a reflexionar cuáles son los elementos entonces o los retos que nosotros nos enfrentamos para poder conservarlo y promoverlo. El patrimonio es un conjunto de bienes, materiales y espirituales simbólicos creados por una sociedad. Estos autores, Torres y Cito y Santini Mirta, ellos han estado trabajando un poco en el rescate de la parte de las rutas gastronómicas y el patrimonio cultural expresado a través de la comida y habla de que es muy importante ver cómo la cosmovisión de un grupo humano se manifiesta en la comida y se manifiesta de una forma muy dinámica. No existen platos, no existen bebidas, existen combinaciones con una base y siempre hay dinamismo, siempre hay cambio, nada es estático. En este patrimonio intangible, el corpus tecnológico que tiene acceso a la población hace de que se incluyan nuevos ingredientes, nuevas formas de presentación, pero conservan la esencia. La cocina como patrimonio cultural intangible de nuestros pueblos se fundamenta precisamente en esa experiencia vivencial de los colectivos y es un acervo que se enriquece con el intercambio cultural. De tal forma que nosotros no podemos afirmar de que nuestra cocina es esencialmente de una forma, es una cocina con esencia intercultural. De hecho, no hablamos de una sola cocina en Costa Rica, hablamos de varias expresiones gastronómicas o de varias cocinas. Y es un aspecto importante de resaltar porque en ese dinamismo de la cocina hay una influencia importante del ambiente y el desarrollo creativo de las capacidades para aprovechar al máximo los recursos alimentarios disponibles. Ejemplo es los picadillos. Cualquier cosa se puede convertir en un rico picadillo. Basta con picarlo muy bien y hacer uso de esos recursos. Un picadillo hoy puede ser que incorporemos quelites, pero ya mañana el chayote. Y sigue siendo picadillo. Y lo interesante con el picadillo es que hay picadillo para la cocina diaria y picadillos para las fiestas. Y picadillos para ciertas ocasiones especiales. Y ingredientes con los que se hacen picadillos que no podemos, que lo vinculamos con un picadillo de fiesta, como puede ser un picadillo de arracache, a un picadillo de chayote con elote, que se come todos los días. ¿Y qué refleja ese picadillo? Pues la creatividad para aprovechar al máximo los recursos disponibles, de forma creativa. Y que ha sido exitoso precisamente por ese dinamismo y esa versatilidad de utilizar los productos de una manera inteligente. Bien. La identidad de una cocina se fundamenta también en la legitimación. La legitimación es como un colectivo se apropia de esa cocina, la promueve, se enamora, la muestra con orgullo y se siente parte de esa construcción. Analizando la experiencia en Colombia, en Perú, en México, la legitimación, a pesar de que los colectivos de personas, las comunidades, preparan esos platillos, se sienten identificados en esta esencia de mostrar a otros que no han vivido ese proceso, esa esencia y enamorarlos, viene ese proceso de legitimación en donde se presenta en diferentes escenarios la cocina de manera diferenciada, de manera diferente, para poder mostrar a públicos diferentes esa esa esencia. Y es precisamente los esfuerzos que está haciendo el plan, contribuyendo a esa legitimación social. Al no palparse o validarse como algo materialmente estático, como un edificio, la cocina patrimonial exige ese proceso de conservación, de revitalización, de difusión. Requiere necesariamente ese proceso, porque si no se corre el riesgo de perderse ciertas prácticas. Entonces, nosotros hemos encontrado en nuestro acercamiento a las comunidades, como la práctica de elaborar conservas y mieles con un máximo aprovechamiento de los excedentes de fruta, por ejemplo, en las comunidades, es una práctica que se está perdiendo, lamentablemente. ¿Por qué? Muchas razones nos han dado en las comunidades. Una de las principales, eso es puro azúcar y en los servicios de salud nos dicen que no comamos eso. Otros, es muy tedioso hacer mieles y no saben cómo darle el punto, como dicen las señoras. Entonces, hacen una cajeta y les salió una miel. Nunca se les cuajó, ¿verdad? Y otro de los aspectos es que otros postres han venido a ocupar o a desplazar ese postre tradicional, pero todavía en algunas comunidades existe todavía la tradición de elaborar las conservas, siguiendo ciertas reglas que aprendieron y que se han transmitido de generación en generación. En el proceso de la identidad es muy importante ver cuáles son los elementos identitarios culturales que están relacionados con la autenticidad, el ser diferente, auténtico. ¿Qué elemento de nuestra cocina nos hace diferentes al resto de las cocinas regionales? Porque ustedes ven precisamente el libro que se presentaba de plantas comestibles de Centroamérica. Nosotros no estamos aislados, o sea, tal vez pueda ser la diferencia en nombres de los alimentos, pero los recursos alimentarios en las regiones tienden a ser, estamos en el trópico, o sea, los ingredientes son los mismos. ¿Qué es lo que hace que nuestra cocina tenga esos elementos diferenciadores? La combinación, los nombres, esa identidad construida, ¿verdad? Bien, entonces, la cocina como patrimonio cultural se fundamenta en la experiencia vivencial y es un acervo que se enriquece, es dinámico y requiere precisamente de esa legitimación y de esa identificación o descubrimiento o redescubrimiento de esos elementos que nos diferencian. La comida, entonces, forma parte de ese patrimonio cultural intangible y una comida reconocida como propia es un alimento identitario para la colectividad. La cocina costarricense, con sello tico, tiene que mostrar esa esencia de cómo la mayoría en este territorio se identifica con esas comidas. Entonces, la identidad y los elementos identitarios culturales están precisamente relacionados con esa autenticidad que les hablaba y que precisamente ese es el reto de buscar cuáles son esos elementos identitarios auténticos en que podemos reflejar en los platillos. La autenticidad de expresión de un grupo social tiene que ver con la propia identidad construida desde adentro y no aceptación de moldes impuestos. y esto es un aspecto muy importante, no podríamos basarnos en construir una identidad de nuestra comida revitalizada sin tomar en cuenta nuestra cocina patrimonial, porque es muy importante transmitir esos elementos identitarios que tienen años de historia. La comida como elemento identitario hace que los ingredientes y ciertas preparaciones se mantengan vigentes. En un mundo globalizado, en un mundo de alta disponibilidad de alimentos se conserva cierta herencia y se mantienen vigentes en la práctica y en la mesa a pesar del tiempo y de las nuevas opciones alimentarias. Caso típico, ahorita podríamos afirmar que el caso de los picadillos, reitero, es un ejemplo típico de nuestra auténtica cocina. Ustedes van y hablan de picadillos, a nuestros vecinos inmediatos no lo preparan, no saben que es un picadillo o se asocia al picadillo basado, que tiene el mismo nombre, que fue el que le dio origen a nuestro picadillo, que es carne picada adobada de una forma particular. El asunto es como ciertas preparaciones fueron construidas en ese colectivo con los ingredientes propios y a lo largo de la historia fuimos incorporando nuevos elementos que fueron de los cuales nos fuimos apropiando y creando nuevos platillos y nuevas bebidas. Rompope, horchata, arroz con leche. Si nosotros vemos el origen de estos platillos, de estas preparaciones, tienen su historia, tienen su nombre, tienen su presencia en otros países, pero cuando se tipifica de la comida nuestra, orgullosamente decimos no, ciertas preparaciones son de nuestra cocina. Es una apropiación. Entonces, hay un sentido de pertenencia que se manifiesta de diferentes formas, una identificación simbólica con esos ingredientes y esas preparaciones, una ritualización que va más allá del plato, una vivencia que se ha compartido y que conocimiento se transmite de generación en generación. Y hay una claridad de que ese plato o esa bebida refleja la colectividad a una zona geográfica, a una comunidad y a un país. Veamos el caso del arroz con leche. Nos apropiamos de ese postre. Es una preparación que nos la trajeron, no es nuestra. Y arroz con leche se prepara en muchos países. ¿Cuál es la diferencia de la receta nuestra? Bueno, cada familia tiene su forma de hacer el arroz con leche y en los establecimientos cada creador de la receta tendrá su sello personal. Es una preparación presente en Iberoamérica, tiene el mismo nombre, los mismos ingredientes base, un arroz con leche es arroz y leche y otra cosa más, ¿verdad? ¿Qué le da la identidad? Los saborizantes. Algunos le agregan ralladura de cítricos, esencia de vainilla, canela, clavo de olor, lo endulzan con tapa de dulce o con azúcar blanco, ¿verdad? La cosa es que el arroz con leche tiene su historia. En nuestro caso surge una preparación como la torta de novios o la torta de arroz, ¿verdad? Que al ser un producto por excelencia para las fiestas de aboda de antaño, por eso la nombraron torta de novios, con la incorporación de huevo, achote, natilla, queso y un horneado en bandejas cubiertas con hoja de plátano. Así era como se preparaba y era el producto por excelencia en las fiestas familiares relacionadas con un matrimonio. El arroz con leche probablemente ha sido tan en la parte identitaria que hasta canción tiene, ¿verdad? Y la canción refleja, transmite mensajes, ¿verdad? Arroz con leche me quiero casar. Mejor no cuento lo demás. Porque realmente refleja estereotipos, ¿verdad? Bueno, el color del arroz con leche no solo era dado por la leche entera, sino también por la mantequilla, la yema de huevo y el achote. Además de la miel de caña como único endulzante. La tecnología y la publicidad de alimentos hizo de que esta receta tradicional se fuera transformando. Entonces ya uno va a las comunidades y no piensan en que un arroz con leche no se puede hacer, si no es con leche evaporada, leche condensada, leche en polvo, las tres leches y crema dulce. Entonces, aquí vemos como a lo largo del tiempo la industria de alimentos también ha modificado nuestras prácticas. Y aunque existiera alta disponibilidad de leche, a pesar de eso, porque hemos ido a comunidades de producción láctea, incluyen las leches enlatadas para poder hacer el arroz con leche porque no sabe igual, ¿verdad? Actualmente se elaboran poco, se elaboran la receta al estilo tradicional y muestran alta dependencia por los ciertos productos para elaborar esa receta. Y más aún, al ser un alimento o un producto de alto conocimiento en la región, ya es hasta la industria resolvió el problema de si usted no se sabe la receta, puede ir y comprar un producto listo para preparar, agrega agua y listo. Y ya hizo el arroz con leche. Entonces, es muy interesante cómo las prácticas se van cambiando. Sin embargo, el arroz con leche es considerado por una gran mayoría de Costa Rica como un postre tradicional. Se asocia con celebraciones especiales y fiestas tradicionales. Muchos les celebraban el cumpleaños con la elaboración de un arroz con leche. Entonces, es un postre del cual los habitantes, tal vez algunos de mayor edad, tal vez las nuevas generaciones ya no lo celebran así, hace bastante tiempo lo promueven, se apropiaron de la receta, forma parte de esa lista de la cocina tradicional. Y este es un ejemplo típico de cómo el arroz con leche es considerado por esa gran mayoría como un postre tradicional y forma parte de nuestra gastronomía tradicional. Al hablar de patrimonio gastronómico, vemos cómo la dinámica de selección de platillos y la identidad construida a lo largo de los años, puede verse influenciada actualmente por el contexto y la disponibilidad de ingredientes y la oferta industrial asimismo por los cambios en el patrón alimentario. ¿Qué elementos entonces podríamos nosotros tomar en cuenta al tipificar nuestra cocina? Uno de los principales retos en el desarrollo de la gastronomía diferenciada con identidad cultural es el acercamiento y comprensión a esos procesos históricos y los referentes simbólicos que tienen los habitantes del país respecto a la cocina y cómo se vive en la cotidiana y cómo se vive en el espacio festivo. Probablemente cuando yo salgo de mi casa y busco un centro gastronómico que me quiera ofertar un alimento tradicional, estoy esperando encontrar la cocina, lo que está en mi mente en la cocina festiva, porque es algo especial, ¿verdad? Pero un turista extranjero es especial todo, ¿verdad? Desde lo cotidiano, de la cocina cotidiana hasta la cocina festiva, todo tiene su simbolismo. El peor error que puede cometerse un esfuerzo por promover el turismo gastronómico sería tomar como base elementos identitarios de las cocinas foráneas o de otros países y tratar de incluir a la fuerza algunos elementos identitarios de nuestra cocina. Sería como una obra abstracta, diría yo, donde cada persona que mire tendrá su libre interpretación, sin claridad de lo que se trata, disfrutando de los sabores y olores de ese plato, pero en algunas personas puede generar confusión una imagen distorsionada o una decepción de la expectativa de lo que se quería encontrar en esa manifestación o en esa expresión sensorial. Nosotros en el proceso de identificación de esos elementos, el primer elemento importante es el territorio. Nosotros estamos localizados en una región geográfica que tenemos influencias desde la prehispanidad, influencias de diversas partes. Es una rica, una zona rica en biodiversidad alimentaria. Todas las plantas que se manifiestan ahí en Centroamérica se producen en nuestro país, es un país sumamente rico. Y podríamos ver que dentro de este proceso de territorio, un ejemplo distorsionado podría ser el caso del aceite de oliva. Es ampliamente utilizado ya en nuestro país, el país forma parte de la casina habitual de muchos costarricenses. No se podría afirmar que es un alimento identitario en Costa Rica, de la cocina nuestra. ¿A qué nos refiere el aceite de oliva? No nos proyecta a nuestra cocina tradicional o a nuestro terruño. El aceite de oliva refinado extra virgen nos posiciona en la cocina mediterránea. Nos relaciona con el consejo leído en una revista, de que es importante comer de ese aceite por la composición de ácidos grasos. O en la consulta del nutricionista nos recomendaron consumirlo. Pero nos posiciona en un territorio geográfico tropical de Centroamérica. Tiene apego cultural. Las técnicas de cocina aplicadas y la terminología son elementos identitarios de la cocina, cuyo uso no debería ser tan amplio o tan incluyente, si quisiéramos contribuir con el fortalecimiento de un turismo gastronómico con identidad cultural en nuestro país. Los ingredientes tienen su sello identitario. Y creo que el hecho de hacer una lista de ingredientes que formen parte de nuestra rica biodiversidad alimentaria fue el principal paso y ya está dado. Lo fundamental en la identidad de la cocina es rescatar esos ingredientes que forman parte de ese colorido de nuestro plato. Y que quelites, queso turrialba, queso seco, queso vagases, la natilla de zarcero, las fresas de fraijanes, la toronja rellena de Atenas, o los higos en conserva de tierra blanca tienen su identidad. Los ingredientes tienen sus nombres, su historia, su forma de denominarlos, su uso, pero más que todo eso, su ubicación geográfica. Una finca o un productor tiene historia. No podemos fortalecer un plan de gastronomía de manera general. Tiene que tener su territorio. Y eso es lo que también tenemos esa gran riqueza. 52 mil kilómetros cuadrados, pero con una gran riqueza. Sectores muy pequeños, eso es lo bonito, es lo chiquitico, pero bonito. Hay zonas con su propia identidad. Si usamos técnicas de la cocina francesa o mediterránea para la elaboración de ciertos platillos y bebidas, y la terminología técnica gastronómica usada es la correcta, de acuerdo con las técnicas seguidas es correcto. Pero me pongo a pensar, nos debe llevar si realmente ese tipo de preparaciones son las que deseamos promover con identidad costarricense. La creatividad e innovación impone ciertas reglas que es importante tener claras. Nuestra cocina tiene una terminología particular y una forma de elaboración que refleja un rico intercambio cultural. Hablamos de la existencia además de una cocina y de un perfil de cocina que representa interculturalidad. Los ingredientes reflejan en la cocina patrimonial una frescura de una tierra bondadosa, un gran uso de productos. Tenemos alimentos con el mismo nombre de productos que se consumen en otras partes del mundo, pero seguimos al pie la receta o hemos dado el toque de tiquicia. Un aspecto importante es que, un ejemplo, es como el maíz vino a darnos una, refleja una sobrevivencia del grupo, un alimento básico, pero al que le otorgó ritualidad. Se conservaba la mejor semilla, había fiestas comunitarias alrededor de ese alimento, se compartía en grupo. El maíz, alimento básico de nuestra población antepasada, representa la sobrevivencia y la ritualidad en su máxima expresión. Un alimento altamente aprovechable, tierno, la semilla seca, con el maíz elabora múltiples preparaciones que han perdurado en el tiempo. Esas preparaciones que todavía ocupan nuestro imaginario, pero ya no sembramos maíz. Entonces, ¿por qué ha prevalecido en el tiempo y por qué, cuando hablamos de cocina tradicional, surge el maíz como uno de los elementos? La vinculación con la maíz y las festividades católicas. Tiene, digamos, un vínculo con religión, un vínculo con la cultura maicera, el apego con la tierra y con nuestras raíces. La tortilla dejó de ser un alimento que forma parte de nuestro patrón alimentario actual. La encuesta de nutrición de 1982 refleja de que ya este alimento no forma parte de nuestro patrón alimentario. No se consume en la cantidad y en la frecuencia en la población esperada. La tortilla no aporta a la dieta desde el punto de vista significativo en la parte de energía, pero la tortilla ocupa un papel importante en la cocina tradicional. No podemos imaginarnos un picadillo sin tortilla ni el disfrute de una actividad con menú tradicional donde no esté presente una tortilla alineada o con queso. Por otro lado, la cocina en la cotidianidad nos remite también a los tamales. No nos imaginamos una época navideña sin degustarnos un tamal. Y las recetas familiares se han ido heredando, aunque si nosotros analizamos cómo se organizan las familias para hacer los tamales, es una la que dirige y es la que tiene el secreto de la masa. Porque el secreto de un buen tamal está en la masa. Dentro de la identidad como territorio, tenemos una abundancia de productos vegetales en forma de fruta, raíces, hojas, semillas, flores, tallos y combinaciones que dependen de la estacionalidad y la disponibilidad de alimentos. Nosotros hicimos un estudio, todavía no lo hemos publicado, sobre, hemos trabajado en las comunidades, qué piensan las comunidades de la cocina costarricense. Es una cocina que tiene elementos identitarios asociados con la producción agrícola campesina, el cerco y el cafetal de las pequeñas fincas. Una cocina que se enriquece con el aporte intercultural, pero con identidad propia. Una cocina que está compuesta por varias cocinas y cada una de ellas suma a la cocina nacional. La cocina tica es auténtica, pero no remite a un sabor casero, dicen en las comunidades, elaborada lo más natural posible y servida en una mesa que irradia calor humano. Más allá de una experiencia de comer por placer o por saciar el hambre, la principal contribución es tener presente que esa comida o bebida forma parte de un determinado contexto y es posible acercar al comensal a una experiencia más amplia, para que vuela, para que tenga sabor al país o a la zona que representa. Más allá de una experiencia sensorial, el reto está en mover en las personas vinculadas o desvinculadas territorialmente con esa construcción histórica y esas sensaciones que los hagan sentirse que se acercan a ese territorio. Reflejado en ingredientes, en combinaciones, en formas de presentación y otros elementos complementarios al plato. Disfrutar de lo conocido y aventurarse a lo desconocido. ¿De quién son los platos? Entonces, si vemos que la comida es tan dinámica, las recetas se quedan estáticas, porque es el aprovechamiento de lo que hay. ¿Qué buscará entonces un turista acostumbrado a resolver su necesidad alimentaria apresurada, sin necesariamente detener a buscar esos elementos identitarios, porque lo vamos a encontrar? Cuyas motivaciones, precio, rapidez, saciedad, en el anonimato, no interesa. ¿Qué buscará un turista interesado por nuevas experiencias donde valorar el alimento como una fuente de vida? Creo que eso es lo que hay que transmitir. También se busca la diferenciación de esas tradiciones sin grandes modificaciones en su forma de presentación, porque la tendencia a descomponer esa esencia puede difuminarse y perder identidad. Y eso es riesgoso. ¿A qué nos referimos entonces por un turismo gastronómico y qué retos nos plantea desde el punto de vista de identidad? Países como Colombia y otros países han identificado en las regiones cuáles son esos productos con los que hay apego y hay identidad. Nosotros a nivel de la escuela hemos estado trabajando un poco en este tema de cuáles son los picadillos que reflejan ese apego en las comunidades y hay diferencias importantes. La gastronomía de calidad es un factor decisivo que produce un recuerdo imborrable. Ese recuerdo imborrable a través de la comida. La experiencia esperada por un turista que apuesta por un turismo gastronómico es necesariamente vivencial, es vivirlo, es saborearlo. Espera una explosión de sabores, de aromas, de texturas, de la identidad, de la localidad visitada. Entonces, el territorio es importante. El balance entre la búsqueda de lo añorado con nuevas experiencias que conservan esa autenticidad. Es muy curioso para el turista nacional cómo esos platillos, esas bebidas, me llevan o me transportan a la infancia, porque hemos participado de esa construcción. Pero tenemos que enamorar a alguien que no ha vivido ese proceso. La complejidad de la alimentación como actividad humana es sumamente compleja. Y un aspecto importante es que el territorio sí cuenta. No es lo mismo un pejiballe sin identidad a un pejiballe tucurrique. La familiaridad que se tiene con la oferta gastronómica es muy importante. La participación comunitaria en el proceso es una parte esencial para descubrir esos elementos identitarios. Lo cual pone de manifiesto que donde se ubica el restaurante o el establecimiento es una riqueza que hay que explorar, las comunidades donde está incerto. El desarrollo local como principio para el trabajo es uno de los elementos posicionados en el plan que es importante fortalecer. Y una combinación entre tradición e innovación, pero sin perder la autenticidad. Pocos platos tienen dueño, dice Iván Medina, un crítico que he visto varias publicaciones en relación con turismo gastronómico. De recetas y platillos hay muchos, pero cómo darle ese dinamismo o esa, digamos, esa construcción. Y de quién entonces son los platos, decía este autor. Es una pregunta sin respuesta, porque la cocina es tan dinámica que cada plato es una creación nueva. Lo importante es, dice él, que imagina que pertenecen a quienes los practican cada día allá donde estén. Refiere al territorio. Hablar de recetas y de platillos, hablar de gastronomía, implica hablar de una forma de expresión que para que tenga identidad debe tener impregnados elementos identitarios que muevan a las personas a un enamoramiento por la comida, descubriendo y redescubriendo los sabores de la esencia tica. Estas son, digamos, algunas reflexiones que yo quería compartir con ustedes y manifestarles que en el caso de la Escuela de Nutrición y la Universidad de Costa Rica, comprometida con el plan, hemos, nosotros hemos estado investigando esos elementos identitarios. Entonces, hemos creado una página, una página que ustedes pueden consultar, que se llama Costa Rica Alimentos y Cultura. Es una página albergada en el Consejo Nacional de Rectores, un esfuerzo de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, donde ustedes van a encontrar recetas, información cultural, valor nutritivo e información sobre aspectos de producción que pueden ser de utilidad para buscar esa esencia. Los quelites, ¿cuál es el nombre? ¿Por qué se llama quelite? Se han preguntado qué significa yote, el término de atol, cómo la influencia o los vocablos náhuatl están en nuestra cocina, cómo nos apropiamos de algunas recetas, cómo las comunidades viven y disfrutan esa cocina y que en el centro, en los centros, ustedes pueden comunicarlo mucho más colorido, mucho más estético, mucho más, pero lo importante es que tenga esa identidad de cocina patrimonial, que es una de las mayores exhortaciones que quiero darles para poder darle esa identidad que andamos buscando. ¿Preguntas? Muchas gracias. Comentarios. Patricia, en primer lugar, felicitarla, porque yo creo que esto es el resultado de un trabajo de investigación y esto es lo maravilloso de este plan, porque suma un montón de esfuerzos individuales, como comentábamos ahora a la hora del café, que todo el mundo hace desde la trinchera donde está, pero esto es como que aglutina todos esos esfuerzos y eso es lo maravilloso que tiene el plan y te felicito. Yo quisiera comentar algo que usted mencionó que tiene que ver con tradición, turismo gastronómico, territorio y ferias. En todo este proceso de la Feria del Gustico Costarricense, me di a la tarea de visitar casi que todas las ferias que se realizan en el país. Y es interesante, bueno, porque yo siento que ahí hay que meter mano, digamos, para apoyar y para que realmente estos eventos sean reflejo de todo ese turismo gastronómico y de toda la cultura. Pero usualmente, les puedo mencionar la feria de la gallina aquí en Copesilencio, allá en Quepos, la feria de Jocote, la feria del Pejiballe, bueno, hay un montón de ferias, la feria de las frutas en Orotina. Uno va y encuentra, lo primero es la venta de los chinos. Y no tengo nada contra mis antepasados, pero usualmente no refleja la oferta gastronómica que tiene ese territorio. Después, aquel escándalo de música que nada tiene que ver con el país, ni siquiera con la localidad, tampoco con el país. Y la venta de un montón de chunches de Made in China, y eso es la feria. Y me parece que ahí hay que meter mano porque creo que se está perdiendo una gran oportunidad de visibilizar ese turismo gastronómico. Es un comentario que quería hacer. Nosotros dentro de lo que es el trabajo comunal universitario, hemos hecho registro de 50 ferias. Y muchas posicionadas en cuanto… Yo aquí cité la del Pejiballe porque es la más antigua, pero sí es importante creer que las comunidades quieran transmitir lo que ellas preparan, porque creen que no tiene valor y más bien tratan de innovar. Y en la innovación se perdió la parte histórica. Pero es parte del proceso. Este escenario yo veo que trasciende. En el plan incluye muchos escenarios. Esa es la gran riqueza. Es muchos escenarios. Lo importante es que todos estamos sintonizados con el mismo interés. Es verdad que eso es importante, enriqueciendo cada uno desde su trinchera. Complementando lo que dice doña Tania, ¿cómo se llama? En las ferias regionales se debe buscar más esa parte cultural de que la gente salga sabiendo más del producto, sabiendo más de las cosas y no trasladar la feria de fin de año de acá a las regiones, que es lo que está pasando, ¿verdad? Todo esto ha sido… Es muy bueno que lo tengamos porque ya Tania sabe que desde el 91, que volví de Europa, de España, de mis estudios, hemos estado trabajando con la denominación de origen. Y todos estos temas son puntos para que los productos nuestros puedan estar en denominación de origen. Obtener la denominación de origen, lo primero que se desarrolla son esto mismo, las ferias, la parte, digamos, de rutas agroalimentarias, pero en realidad una denominación de origen también es esa parte de ese patrimonio histórico, patrimonio intangible que tenemos. Otra cosa que te iba a decir, te felicito por la presentación, como siempre, siempre creo que con Patricia ha sido, desde que me ayudó tiempos de atrás, que tuve que ir a presentar un trabajo en qué comen nuestros ancianos, nuestros viejitos, vivir y cular la vejez del mundo. Fue para mí muy difícil, yo decía no voy y Patri me ayudó. Realmente eso lo recuerdo con mucho cariño, ese intercambio de experiencias. Quería decirte que también cuando hablamos del territorio hay que incluir el mar, le estamos dando la espalda al mar y tenemos muchos productos marinos importantísimos. Para este fin de mes vamos a estar en Punta Arenas, dando una conferencia, una charla, un taller, acerca del valor agregado de los productos para las pymes. Entonces, todos estos esfuerzos que está haciendo Universidad de Costa Rica y otras universidades con ARE, con el Senat, es bueno que acá el plan lo haya acogido y lo haya integrado también. También una cosa que hay que ver en los productos ganadores y perdedores, porque te digo que hay muchos productos que pudieron darse en Costa Rica y hoy estarían en nuestra mesa. Por ejemplo, no sé si supiste que el trigo fue sembrado en tiempos de antes, pero que lo desestimularon por cuestiones, como se llama, económicas, para que se sembraran en otras regiones y dicen que un trigo muy bueno y dejamos la producción de trigo. Entonces, así tenemos muchos alimentos perdedores y ganadores que es que son otros lugares en donde nos dicen que es sembrar, cómo sembrar y que también eso tenemos que rescatar. Esa memoria perdida de productos que fueron importantes y que hoy no están. Yo no sé si en la lista está el ojoche, pero te voy a dar otros productos que yo tengo que es importante unir a esa lista. Y nuevamente te felicito, me gustó mucho la presentación. Lástima que vine tarde para la de Tania, pero ya hemos trabajado bastante juntas en el gustico y ella ha sido de las que me ha ayudado desde el principio para que este tema de valor agregado de productos llegue a Costa Rica desde aquella charla que diste de comercio justo en el 95. Entonces, yo creo que estamos en el mismo camino todos. Muchas gracias. Una cosa que había olvidado comentarles es que a partir del otro año la Vicerrectoría de Acción Social crea un programa de apoyo para el plan en cocina costarricense, que va a estar dirigido por mi persona, va a articular los esfuerzos de las diferentes escuelas y la tarea es la integración y poner a disposición que es nuestro anhelo, nuestro compromiso como universidad pública de contribuir al desarrollo del país, aportar desde los elementos que se quiera de investigación, de trabajo, continuar el trabajo con las comunidades y acompañar también a todos los aventureros que quieran impulsar, aventurarse, digo yo, enamorarse de la cocina y coopero con elementos identitarios de nuestra cocina patrimonial. Muy agradecida por la oportunidad y creo que ya en estos escenarios nos vamos a seguir viendo porque ya todos estamos enamorados del mismo tema. Muchas gracias. Gracias. Doña Patricia, no se me vaya. Aquí le tenemos un presente también. Ya ustedes saben, aquí todos tienen que posar para la foto, ¿verdad? Muy bien, para la tercera charla tendremos una explicación de cómo el manifiesto de la gastronomía gastronomía enuncia los principios prácticos que sirven de guía a empresas y profesionales gastronómicos y a diversos actores en general para la elaboración de recetas tradicionales, innovadoras, balanceadas y rentables, utilizando ingredientes locales y plantas comestibles nativas de Costa Rica. La conferencia, el manifiesto de la gastronomía costarricense, sostenible y saludable como guía para la creación. Escucharemos a don Alfredo Echeverría, quien es el presidente del club de la gastronomía epicúrea y director del grupo HRS Consultores Hoteleros y Gastronómicos. Además, es miembro del Comité Ejecutivo del Plan Nacional de la Gastronomía Sostenible y Saludable. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de la hospitalidad y la gastronomía en países como España, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Venezuela y Puerto Rico. Fue instructor corporativo de Hilton International para América Latina. Es director del grupo HRS Consultores y Gastronómicos, que es empresa asesora que opera en el país para Costa Rica, el Caribe y Centroamérica principalmente. Desarrolla un activo programa anual de cursos prácticos y asesorías puntuales al sector en diferentes campos y ha capacitado a más de 10 mil personas en los últimos 15 años. Fue columnista del periódico La República por 10 años y es contribuyente de varias publicaciones profesionales. Es asesor, además, activo de la Cámara Costarricense de Restaurantes. Es también miembro del Comité Fundador del Plan Nacional de la Gastronomía Sostenible y Saludable, iniciativa que lanza conjuntamente con el ICT, CACORE y el INVIO, del cual fue el proponente. Le recordamos también que al final podemos hacer una pequeña sesión de preguntas, como lo hemos estado haciendo más de manera práctica, ¿verdad?, en las anteriores. Eso es magnífico, pero si no nos diera tiempo, pues también tiene la posibilidad de hacerla de manera escrita y cualquiera de nuestros compañeros edicanes, ellos se van a acercar a recoger sus consultas. Si no nos da tiempo de evacuarlas aquí, se las estaremos evacuando vía correo electrónico. Aquí tengo el apuntador, don Alfredo. Les pido que, por favor, le demos la bienvenida a don Alfredo. Gracias. Gracias. Muy buenas, amigos y amigas. Gracias. Bueno, pues no da, o sea, la expresión de felicidad de seguir, como decía doña Patricia, viéndonos en estos foros y este... inspirado por doña Tania y doña Patricia, que mucho de lo que voy a apuntar acá, ya ellos la mencionaron con mucho acierto. pero quizá debería decir que hagamos el futuro. En la anterior presentación, en el evento pasado, quisiera nada más preguntar ¿quiénes de los que estaban presentes estuvieron en, o quiénes no estuvieron en el evento pasado? ¿Se pueden levantar la mano? Los que no, para tener una idea de, ok, tenemos prácticamente la mitad, más o menos, y lo digo porque a veces paciencia a los que estuvieron, porque vamos a ver de una y otra vez mismos conceptos, como que a veces, pero en aras de ayudarle y de continuar hablando sobre el tema, y unir a los que quizá no se han unido hasta ahora. Entonces, pues les quería decir a los que sí estuvieron, un poco de paciencia con esto, pero una de las cosas que creemos firmemente que tenemos que hacer es ser firmes en continuar hablando de los mismos preceptos y enriqueciéndonos cada vez más con aportes como los de doña Patricia y doña Tania, que vienen de campos ajenos a los nuestros. Hablo de la gastronomía, hablo de las empresas, hablo de la actividad, digamos, productiva, operativa, que nos ayuda mucho a entender cada vez más nuestra responsabilidad. Entonces, en el evento pasado, al principio hice una reflexión, quizá un poco filosófica, y es en qué momentos nosotros, o sea, la humanidad nos equivocamos. ¿Cuándo fue, mirando retrospectivamente, cuándo fue que nos equivocamos? Nosotros como cultura venimos con una inercia, traemos un montón de patrones de todo lo que viene desde los tiempos de la colonia, el efecto de la globalización que hace que se agreguen otras cosas en la receta que comenzamos a tomar como propias. Pero, ¿en qué momento nos equivocamos en hacer cosas que más bien nos afectan? Claro, revertir ese proceso tiene un costo económico tremendamente inmenso. O sea, yo no sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado hablar de la acrilamida. Probablemente, doña Patricia, mucho, ¿verdad? Hay mucho en los medios, si ustedes entran a ver acrilamida en internet, van a encontrarse tanto en pro o en contra de las teorías y todo esto, pero lo que sí es cierto es que en el año 2000, en Suecia, hicieron un estudio donde hicieron un análisis de… estaban haciendo una investigación y de pronto descubrieron en la sangre de estos 150 suecos esta cosa que solo lo habían visto en el cemento o en materiales de construcción. Entonces, fueron a preguntarles, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo está esto en la sangre de esta gente? Y comenzaron a preguntarle, bueno, ¿y ustedes qué comen? ¿Qué es lo que están comiendo? Entonces, llegaron a entender que había un alto consumo de carbohidratos, perdón, no, de papas, carbohidratos no, que papas fritas. Y entonces fueron a la papa y descubrieron que a la hora de freír la papa a ciertas temperaturas, y esto sucede con muchos almidones, se genera esta reacción que forma la acrilamida. Y doña Patricia después puede darnos una lección sobre esto, sobre la nutrición de la Universidad de Costa Rica. Lo cierto es que el abogado del Estado de California, muy de avanzada en Estados Unidos como Estado, promulga esta ley que pide que todas las bolsas de papas tengan una nota que diga que es potencialmente peligroso para la salud. Si ustedes observan el consumo de papas en Estados Unidos y lo que representa para la economía de Estados Unidos, es absolutamente impresionante. Consecuentemente, tenía un efecto político económico que no tardó en manifestarse, interviniendo grandes corporaciones y grandes compañías de relaciones públicas que pasaron a una campaña, que es lo que hacen usualmente, desprestigiando estudios muy serios, y entonces llega el momento donde uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Si esto no era que era malo, ahora si eso es que no es tan malo, entonces ahora ya no se va a... De algo nos tenemos que morir, dice la gente. Y seguimos con una práctica que es nociva. Bueno, en los estudios de específicamente la acrilamida, y no quiero hacer la intervención de la acrilamida, pero estamos hablando de la información, se detecta que en los ratones una concentración alta de acrilamida produce cáncer. Obviamente hay estudios que desvirtúan esto, obviamente como reacción A, y hay ahí todo un tema en internet. Estando, hablando con el embajador de Costa Rica en Washington, que le pregunté que si podía mencionar que tuvimos esta conversación, y esto fue anteayer, me dice, dice el señor Macaya, que es, don Román Macaya, que viene de la Universidad de Costa Rica también, es un bioquímico, me decía, cuando le dije que lo estaba mencionando a él, diciendo que el 50% del conocimiento humano se ha generado en los últimos 12 años, dos años, perdón, y repito, el 50% de todo el conocimiento de la humanidad en este momento se ha generado en los últimos dos años. Entonces, conversando con él anteayer, le decía, bueno, entonces, ¿qué va a pasar dentro de dos años más? O sea, ya esto va a ser exponencial, es exponencial. Y me dice, y te tengo algo más. Y le digo, ajá. Bueno, resulta que la tesis, y si hay algún doctor aquí, quizá lo que voy a decir, quizá lo va a rechazar, porque por esa misma inercia, en Harvard, a un doctor, que es Harvard, que sacó con la teoría, me dice, don Román, lo sacaron de Harvard, porque lo que dijo fue tan revolucionario que estaba moviendo los cimientos de toda la economía, si estamos hablando de cuántas personas padecen en Estados Unidos de problemas de colesterol del corazón y todas las farmacéuticas y todo lo que significa ese negocio, ¿verdad? Con la tesis de que el colesterol malo y el colesterol bueno, entonces, en síntesis dice, el asunto del colesterol no hay tal. Lo que dice es, hay un libro que le pedí que me lo mandara para compartirlo con ustedes, sobre un estudio, sobre que hay una sustancia, hay un elemento, que es lo que hace casualmente que dispare el asunto, que se monta como un bus encima del colesterol para producir lo que está produciendo. Entonces, con el consumo de, me dijo, de ácido fólico, el consumo de vitamina B, B12 y B otra, con esos tres elementos, se reduce drásticamente la presencia de este elemento que se sube en efecto al colesterol. Nos está diciendo, el asunto es que el colesterol no es necesariamente el problema, sino es otra cosa que tiene que ver también con lo que nosotros comemos. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que nos trae ahora? Bueno, el manifiesto, que lo llamamos así, debo decir que es el resultado de un trabajo de muchas cabezas pensantes. Que decíamos, bueno, con todo este resultado de los talleres que se hicieron de más o menos 100 personas, donde muchos de ustedes estuvieron presentes o varios de ustedes, que produjo los ejes estratégicos del plan, había que, de alguna manera, crear un instrumento que ayudara a la parte productiva, a las personas que van a crear o vamos a crear recetas en los restaurantes, alguna guía que fuera algo práctico, que los inspirara. obviamente esto es materia de estudio y tiene terminología que una persona que los tome así nomás no necesariamente va a interpretar. La razón entonces de traerlo hoy a aquí es a mostrarles lo que se llama el manifiesto del plan de la gastronomía costarricense sostenible y saludable como guía para pensar y mirar el futuro no como algo abstracto sino crear el futuro y cuando decía que a dónde fue que nos equivocamos podemos mirar al futuro y traer el futuro al presente y ver qué es lo que tenemos que estar haciendo en este momento por ejemplo para convertir como decía doña Patricia y es que es tan rico todo lo que dijo no sólo desde el punto de vista de la comida sino del fondo la tortilla y decía doña la otra Patricia que parece que se ponen de acuerdo a veces en algunos comentarios pero es que coinciden en el tema del pan del trigo el trigo eminentemente nos lo presenta Europa y viene y hay una cultura al respecto al pan pero preguntémonos si deberíamos estar comiendo pan en las cantidades que estamos comiendo y qué nos trae el pan a nuestro sistema y por qué no deberíamos estar comiendo tortilla en lugar de pan claro hablábamos de investigación que hace falta más investigación pero también hace falta más decisión de parte nuestra de hacer lo que quizá es doloroso hasta cierto punto porque significa desprenderse de ciertas costumbres que vienen dadas por nuestra formación entonces si es doloroso porque implica mirar aquello quizá no con la cabeza con la que la tradición de la costumbre nuestra nos hace verlo entonces si qué rico un pan con mantequilla y pensamos en los diferentes panes y viene todo aquello pero por qué no que rica una extraordinaria noble y digna tortilla y cuánto nos genera desde el punto de vista nutricional versus el pan entonces no me acuerdo cómo funcionaba esto pero imagino que debe ser por aquí entonces este el manifiesto decía es un producto de un grupo que dijimos tenemos que resumir esto en y hay un manifiesto la palabra manifiesto este manifiesto de Mao Zed Mao Zed Tsung y el manifiesto etcétera 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 resume la filosofía básicamente nos lleva a pensar y decir bueno desde el punto de vista decía de los restaurantes y es lo que tenemos que, digamos, entiéndase que esto es una primera entrega, ya ustedes quizá lo han visto, pero no ha sido hasta el momento motivo de estudio o de análisis, hablo específicamente de este instrumento que se llama manifiesto, que está vivo, obviamente puede cambiarse, puede mejorarse, puede integrarse con los resultados de la interacción que se provoca con todas estas cabezas pensantes juntas. El primer punto del manifiesto es exaltar por medio de la gastronomía los valores que nos dan identidad nacional y nos diferencian como país a nivel internacional y vuelvo de nuevo a doña Patricia Acelo. O sea, ¿cuáles son estos valores y esta identidad? Entonces, obviamente tenemos que ponernos de acuerdo en qué significa esto, cómo se come, entonces doña Patricia aporta definiciones de identidad y coincidimos en casi prácticamente en todo, o sea, en todo, es que no hay palabras, o sea, hablamos de nuestra vocación hacia la sostenibilidad como país, o sea, esa es una diferenciación clarísima, clarísima de Costa Rica con respecto a otros países, o sea, no hay duda, Costa Rica es líder indiscutible en esto, a pesar de que internamente sabemos que estamos cometiendo pecados capitales, como por ejemplo en la contaminación de nuestros ríos, que es un flujo impresionante y que el Golfo de Nicoya se está muriendo, con esta cosa horrorosa que echamos todos los días a nuestras aceras y a nuestros ríos y va para allá, todo ese plástico y todas esas cosas que están cayendo en el Golfo de Nicoya, parte del tratamiento de las aguas y todo. La diversidad biológica, hablaba doña Patricia también del libro que un día cayó en nuestras manos y dijo, wow, esta es la plataforma científica que necesitábamos nosotros para poder dar pasos firmes en el futuro, porque ahora sí sabemos cómo hablar de estos ingredientes, que en este caso son plantas. Y doña Patricia también mencionó la pesca, y vamos a hablar también de los pescados. Pero la diversidad biológica, no solamente estamos hablando de plantas, estamos hablando de la riqueza que tenemos. La corta distancia entre microclimas, esto nos da logísticamente una… Aquí hay productores de Oapen, nuestro amigo allá de Limón, que produce cacao, nuestro amigo por allá del Poaz, ¿Quesos? ¿Quesos por acá? Allá, sí. Estábamos conversando. Y desde Poaz a Santa Rosa, en Limón, ¿cuánto se tarda en llegar? O sea, prácticamente nada, si lo comparamos con otros países. Tenemos un ejemplo aquí de, si hablamos de Perú, de ir de Arequipa a Lima, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 11 horas y lo mejor es irse en avión. Porque seguro los caminos son bastante… En fin, nosotros tenemos esa facilidad que nos ayuda a ponernos en contacto, a ver y después, bueno, la diversidad que hablábamos. Son características, aparte de las otras mencionadas, aparte de la diversidad étnica, que produce, obviamente, una herencia cultural gastronómica. Dos, valorizar el conjunto de comidas y bebidas, que se utilizan en el contexto cotidiano y festivo, con los cuales la población costarricense muestra identidad y se diferencia de otros grupos. Ok, aquí tenemos varias palabras. Valorizar el conjunto de comidas y bebidas que se utilizan en el contexto cotidiano y festivo. De nuevo, doña Patricia mencionó estos dos términos, cotidiano y festivo. Sin embargo, nosotros, vamos de nuevo, tenemos que hacer este estudio, este análisis. Para nosotros creérnoslo, como decía don Jorge, tenemos que creérnoslo y mirar nuestras cosas con mayor respeto y mayor dignidad. Es como comenzar a querernos nosotros mismos. Creo que nosotros tenemos que hacer un estudio, más bien sociológico, del costarricense. Y saber por qué somos lo que somos. por qué acostumbramos a tener expresiones, por qué somos tan fáciles de influenciar por culturas y estímulos. Y estamos en riesgo, estamos en riesgo, yo no estoy en contra de la globalización, pero sí definitivamente estamos en riesgo por la increíble, masiva y extraordinaria influencia diaria y constante de patrones. Entonces, obviamente, vamos a ver, lo que sí definitivamente tenemos que tener cuidado es de la homogeneización del gusto, de que al final de cuentas seamos todos y todo igual y el mundo se convierta en una sola cosa, perdiendo lo que obviamente está en juego. Entonces, hablamos en esta revitalización de revitalizar, no de rescatar, por respeto a las personas que en nuestro país siguen, continúan honrando las tradiciones, porque las tradiciones están vivas, lo que pasa es que no están necesariamente en la gran área metropolitana. Y nosotros no podemos, esto es algo que repetimos una y otra vez, decir de una forma soberbia que sólo porque nosotros no lo estamos viviendo, otros no lo están viviendo. Que sí, la frecuencia es mayor y como hablaba con una colega de un restaurante en Mar Azul, en la zona del Pacífico, de Caldera, estábamos teniendo una conversación con la propietaria y decíamos, caramba, hay que tener cuidado con lo que viene, porque lo que viene es tremendamente fuerte. Además, ya está aquí, ya no es que viene, está. Vean, cuando, y no, no tenemos ningún, esto no es ningún movimiento xenofóbico, lo repito de una y otra vez. Y digo, lo repito, porque la cámara de restaurantes, obviamente es cámara que representa a restaurantes de diferentes tipos, como cuando hablamos de gastronomía, hablamos de la gastronomía de Costa Rica, no solamente hablamos de la gastronomía costarricense. Hablo de la gastronomía, cuando hablamos de la gastronomía, es la gastronomía que se está dando en Costa Rica. Y a esto incluimos a todas las manifestaciones gastronómicas que si no están haciendo lo que tienen que estar haciendo, tomando la responsabilidad por sus manos y no necesariamente reaccionando, porque el mercado reacciona, entonces como el mercado reacciona, entonces yo tengo que reaccionar. Eso no se vale. Deberíamos de reaccionar por convicción, no por reacción. Entonces, hablando de revitalizar y no de rescatar, porque decíamos que, si no porque en el Gran Área Metropolitana no estemos consumiendo ciertas hojas que sí se están consumiendo en otras comunidades, no es que está muerto, al contrario. Y exponerlo obvio en un nuevo contexto, pero con la investigación y el conocimiento que esto lleva. Y recordemos una cosa, el manifiesto está dirigido a los restaurantes, esto está dirigido a los restaurantes, está dirigido a los que producen, lo que quiere decir que esto es un mensaje directo y claro a estos restaurantes. de comenzar a manejar, a digerir, a entender este lenguaje, qué significa. Y entonces podremos mirar a los restaurantes y decir, ok, qué estamos haciendo en este momento al respecto. Quizá un inventario de más o menos, qué estamos haciendo, hacia dónde se dirige este concepto. Y cuando hablamos de que esto no es un movimiento xenofóbico, y habla otro punto ahí, que preferiremos aquellos productos importados que estén asociados con prácticas sostenibles. ¿Está bien? Decíamos, si un restaurante italiano requiere de hongos porcini, no tenemos hongos porcini en Costa Rica, su receta lo pide, pues entonces si va a importar hongos porcini, bueno, seleccione en su país aquella empresa, ojalá que esté apoyando prácticas responsables y a la hora de traerlo, dese cuenta que usted está generando una huella de carbono. Entonces, ¿qué está haciendo para compensar esa huella de carbono? Y doña Tania le preguntaba en qué actividades se encuentra ahora. Y me mencionaba que está en parte con Fonafifo, en un proyecto, ¿perdón? En Bosques. Y, o sea, doña Tania es una fuente de información que puede dar orientación de cómo compensar, cómo ayudar a compensar esta huella de carbono. Este, vamos a ver, ah no, que eso es muy caro, ¿cómo es eso? Bueno, por el otro lado, que no tiene que ver con esto, pero tal vez sí con lo cotidiano y conversábamos con la señora de Mar Azul. Si los restaurantes tenemos que ser más rentables, más productivos, también tenemos que revisar las prácticas de operación y las prácticas del negocio en sí. olvidémonos de gastronomía, del negocio en sí. ¿Y qué está sucediendo? Que muchos restaurantes no calculan los costos bien. Comencemos con el negocio. Si tenemos que ser sostenibles, tenemos que aplicar la técnica. Entonces, las pruebas de rendimiento en las recetas no están bien calculadas. Le hacemos pruebas de rendimiento a las proteínas, pero no le hacemos pruebas de rendimiento a la lechuga o no le hacemos pruebas de rendimiento a una piña. ¿Cuánto perdemos con una piña? ¿Cuánto se va cortando una piña? Y así al chile dulce, al tomate. En fin, pruebas de rendimiento a muchas cosas que implican un 5, un 7, hasta un 10 por ciento de ahorro por costos hundidos por no efectuar. Ah, bueno, claro, como no hice una prueba de rendimiento, bien hecha, entonces, ¿cómo puse el precio del plato? ¿Lo puse? ¿Cómo lo puse? Lo puse por la competencia. Ah, ¿cómo tienen el ceviche? A tanto. Entonces, no puedo subirlo más que eso. A ver, ¿y quién es mi proveedor? ¿Y cuál es la técnica para cómo estoy comprando el pescado? Bueno, hay toda una historia. ¿En qué? ¿Estamos hablando de condiciones iguales o no? La mayoría del tiempo no. Entonces, cuando hablamos de con cuidado, hablamos de, no solamente de toda esta cuestión de la terminología que nos trae este movimiento, sino de las prácticas operativas responsables. tres, promover la generación de conocimiento acerca de las expresiones gastronómicas de las regiones del país. Este, esto está clarísimo. Que evidencian la herencia cultural de los pueblos. Ok. Este, bueno, pero ¿qué pasa si mi restaurante es un restaurante étnico que no tiene nada que ver con con este país? ¿Y por qué yo voy a meter un rice and beans en mis restaurantes y no tiene nada que ver? Este, bueno, hay maneras de hacerlo. y me consta que, por ejemplo, el caso, y no aprovecharle aquí ningún tipo de barniz a don Jorge, este, en Changai, están trabajando y haciendo y mezclando, siendo un restaurante étnico peruano. Nos consta también, por ejemplo, en el caso específico de Tintos y Blancos, también, y hay varios restaurantes y ustedes probablemente lo están haciendo en los de ustedes y hay historias que no conocemos porque están trabajando quizá. Sin embargo, hay formas de casualmente de ayudar a hacer un futuro diferente. ¿De qué manera, de forma didáctica podemos hacerlo? La gente está cada día más buscando más información. En la presentación anterior hablamos de los millennials y hablamos de que en 10 años el 74, solo en Estados Unidos que es, que representa más del 50% de nuestro mercado turístico. 74% de la economía va a estar, los puestos de trabajo van a estar ocupados por millennials en 10 años. Vean, 10 años se van en nada. Si decían 20 años no es nada, ahora 10 años. entonces hay manera de intervenir aquí. O sea, es un nuevo camino que decía que requiere de algún tipo de dolor, requiere de enfrentarnos con nosotros mismos, de decir, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algún ingrediente? doña doña Nora Puyón que es la dueña del restaurante Nora que está en Washington nos decía vean si ustedes pueden comenzar con una lechuga, comiencen con una lechuga y a raíz de este discurso vamos a tener el extraordinario gusto hoy para que no se vayan en la tarde viene Luis Daniel González entre las otras respetables personas que vienen a firmar la adhesión al plan el día de hoy. Luis Daniel González es el presidente del Consejo Territorial Peninsular de Nicoya y donde está Agenda Verde que es la asociación o sea, en síntesis representan a más de 35 mil personas de los cantones de Cóbano Paquera y Lepanto y Chira. Este el Consejo Territorial hoy firma firma una alianza apoyando el plan y estamos hablando de casualmente este nuevo camino estamos hablando de sumarse y dentro de los proyectos está un levantamiento de la oferta para hacer una red alimentaria y cómo unir a los productores de productos orgánicos directamente con directamente cuando hablábamos de precio justo directamente con y no tenemos nada contra los distribuidores de productos han hecho un grandísimo trabajo y en algunos casos están haciendo un gran trabajo sin embargo deben de entender también que la realidad es esa hay un acercamiento y va a haber un acercamiento entre el productor y el consumidor tenemos mucho ruido en el mundo digitalizado cuando hablábamos de los millennials tenemos que entender cómo funcionan y de que esto es exponencial de que esto es brutal lo que está pasando es extraordinariamente brutal y saben una cosa que es doloroso es que los dueños de los restaurantes no son capaces de reaccionar con la rapidez con la que el mercado está cambiando y no son capaces no porque no quieran sino porque cambiar muchas cosas y poder migrar hacia otros conceptos desgraciadamente algunos se van a quedar en el camino ayer almorcé en un restaurante que es una franquicia que en Estados Unidos hay varias y es repleto repleto y si vemos el sistema y si vemos lo que ofrecen hablando de cocina tradicional y de productos nativos y todo esto o sea su concepto es su concepto y es tan exitoso porque ofrece variedad ofrece versatilidad a la hora de hacer las escogencias ofrece agilidad en el proceso existe una participación del consumidor en la toma de decisiones de la elaboración de su propio plato entonces aquí es donde vienen los millennials y estaba repleto tengan la seguridad que este concepto que va a abrir tres o cuatro más porque ya hablé con los propietarios y van a tener mucho éxito no están en crisis su opinión no es de crisis su visión del mercado no es de crisis sin embargo hay otros que se han quedado quizá un poco rezagados en su en su este sistema entonces son tierras nuevas es un nuevo camino está bien es válido cosí y ustedes observan quienes quienes están quienes observaba casualmente a una muchacha con su papá ok en fin las sopitas este hay tres o sea y los precios por un precio relativamente muy cómodo hay una experiencia rápida variada su su concepto de trabajar con artesanos de ellos mismos se denominan artesanos si es un concepto ganador y vienen otros vienen otros porque esto esto no ha comenzado todavía o sea este Costa Rica es este es un sitio muy muy apetecido como como prueba inclusive como entrada para diferentes marcas a Centroamérica y al área gente que no ha venido aquí o sea si ustedes observan los 20 las 20 empresas más exitosas en Estados Unidos de comida hay una que se llama Panera búsquenlo para que vean tiene un concepto similar a Cosí si ellos se dan cuenta que Cosí está aquí van a decir ups y vienen con capital músculo financiero capacidad para poder esperar un poquito más y que sucede con los conceptos locales comienzan a ser desplazados por una cuestión de producto por una cuestión de oferta por una cuestión de facilidad por un montón de atributos que el cliente hoy está buscando entonces la parte de mejorar y la parte de invertir bien decía don Jorge cuánto invertimos en capacitación nosotros en nuestros restaurantes perdónenme señoras y señores ni siquiera está en el presupuesto es como de la caja chica y es un sufrimiento sacar plata para capacitar a personas ahora hablaba con una pareja de personas que están aquí están presentes y están interesados en uno de los cursos de costos que no es un comercial pero vale también la semana que viene tenemos un curso de control de costos entonces decía bueno qué pasa si ustedes van a nuestra zona y les dije miren y no voy a decir la zona Patricia no me pregunte cuál es la zona este decía no ¿saben qué? le digo nosotros como empresa decidimos no volver ahí digo ¿por qué? me dicen ¿por qué? le digo bueno porque resulta que los empresarios son más agarrados que un mono inventolero y no vamos a separar fechas para después ir y encontrarnos con quien llegan cinco personas en fin cuatro impulsar la construcción colectiva y aquí dice colectiva lo estamos haciendo de una gastronomía permeada por las tradiciones alimentarias e influenciada por la innovación esta tarde tenemos un foro y les voy a avanzar que en este foro decidimos invitar a personas o se decidió don Alejandro y don Jorge y de este foro la idea es producir esta discusión a la cual en Costa Rica porque le tenemos un miedo al conflicto generemos o sea sacarnos estos diablillos que tenemos adentro y en este proceso donde tenemos que tomar decisiones lo más rápido posible pero con convicción y con información entonces vienen dos personas que representan a una cocina que se está dando en Costa Rica una es este Almercat que es Popo González y la otra es un restaurante que se llama El Punto que es un muchacho mexicano con otro venezolano y que están presentando una cocina con elementos locales una cocina de innovación entonces la idea está don Edgar Álvarez también que me parece que acaba de llegar hace ratito bueno perdón hasta ahora te veo este en fin y otra cosa del uso de técnicas culinarias quizá doña Patricia aquí me quedó una duda en la disertación con respecto a las técnicas por ejemplo francesas o etcétera etcétera o sea de las técnicas culinarias que deberíamos ver si son las técnicas que queremos para la cocina tradicional costarricense no por eso sí pero digo el nombre totalmente de acuerdo absolutamente ok entonces es la interpretación de la técnica utilizando palabras estamos completamente de acuerdo ok ahora hay técnicas recordemos que la cocina francesa nos guste o no nos guste este tiene una escuela y una formación y tuvo una o sea definió esas técnicas igual quizá en la mecánica pueden haber no sé piezas que las inventó un señor de apellido Steven entonces la pieza se llama Steven y entonces si hacemos mecánica en Costa Rica pues tenemos que referirnos a la pieza como Steven este sin embargo si hablamos estamos completamente de acuerdo en y de hecho en Club de la Gastronomía hemos hecho tres también laboratorios de hecho tenemos uno con hojas este al final de este mes creo que si el 20 la semana entrante el 27 28 el 28 el 28 este lo que si a la hora de la interpretación es evitamos la utilización de términos más bien queremos traducir el término para que se entienda qué significa y no tener que explicarlo es como detener voy a avanzar que ya me dieron el tiempo cuando hablamos de construcción colectiva permeada en las tradiciones influenciada por la innovación y el uso de diferentes técnicas es lo que acabamos de mencionar promover una gastronomía costarricense de que sea sostenible y bueno la palabra sostenibilidad que tiene que ver con todo esto hablamos de producción todo está desde la producción hasta la comercialización y el servicio y digo la palabra sostenibilidad tiene hay mucho estudio que hacer al respecto es algo que quizá tenemos que hacer cada uno por nuestra cuenta pero sostenibilidad es básicamente todo de hecho cuando hablábamos de gastronomía costarricense sostenible y saludable que doña Patricia nos ayudó con el término la palabra lo saludable está dentro de lo sostenible sin embargo lo queríamos sacar para hacerlo más notorio y llamar la atención también a todos estos otros restaurantes que están y lo que hablamos del señor del ministerio de agricultura y de salud apoyar la conservación de especies de la biodiversidad silvestre y cultivada aquí hablamos de hablamos también y más adelante creo que se menciona con más detalle y su uso sostenible y estamos hablando de de la parte de peces y la parte de otro tipo de animales el número siete favorecer productos derivados de prácticas productivas aquí está acuícolas y pesqueras sostenibles que contribuyan con el mantenimiento de los ciclos ecológicos esa era para no quedarnos solamente con las plantas porque al final de la historia la gastronomía es todo y esto fue un aporte muy conciso y muy intenso del ministerio de agricultura en las discusiones estas que se dieron fue más bien una puntuación vean no se olviden ustedes no solamente son las plantas nativas ahí están sí lo ocho es hablando de la de la a la meta de Costa Rica de carbono neutralidad en todas las fases de la cadena de producción de aquí tiene que verse el contacto con nuestros proveedores ver qué están haciendo quiénes son ahora aquí había un término de sostenibilidad desarrollo que cubre las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de cubrir sus necesidades y esto viene de la ONU y estudiando el tema me di cuenta que el término de sostenibilidad se trae por primera vez más o menos en el año de 1700 algo donde un señor de Noruega comenzó a darse cuenta que si cortaban los bosques todos de un solo no iban a crecer más no iban a haber más bosques entonces dijo dejemos un poquito de bosques para no cortarlos todos hay otros temas acá lo que quiero decir con esto nada más es que el tema de sostenibilidad abarca todo y desde el punto de vista de la gastronomía nosotros tenemos que ser muy claros de qué es lo que significa y recordemos que estamos hablándole a los restaurantes había otra aquí que decía la capacidad de resistir aguantar permanecer la sostenibilidad es una actitud que empieza por uno mismo entonces con respecto a la carbono neutralidad ¿cómo estamos en los restaurantes? ¿qué estamos haciendo en los restaurantes? ¿qué podemos rescatar positivamente? ¿y qué es lo que hay que hacer para mejorar? ¿cuánto nos cuesta? ¿y cuál es la realidad en la que estamos? ¿somos capaces y en cuánto tiempo como gerentes propietarios? porque la verdad es que los millennials van a estar mucho más enfocados a aquellos sitios que estén cumpliendo con prácticas responsables y que puedan hablar de ellas favorecer favorecer la adquisición de alimentos locales regionales o nacionales originados en la producción familiar orgánica y sostenible reconociendo los principios de comercio justo en fin de esto hemos conversado ¿qué es justo? entender el concepto de precio justo y doña Tania mencionó la intermediación que hace que provoca el encarecimiento del producto y al final lo podemos conseguir mucho más barato si tuviéramos acceso a ello y habíamos mencionado esto que en caso de los productos que se deban importar pues preferir los que demuestren procesos de producción amigable sinceramente me hubiera gustado ser más drástico en esto y me tuvieron que detener ese día pero debemos de entender que vivimos en una sociedad donde debemos ser inclusivos y hay que darle tiempo a la economía también para que pueda acomodarse ofrecer comidas y bebidas con un mayor valor nutricional que favorezcan la prevención de la obesidad y de las enfermedades no voy a entrar en esto que ya doña Patricia mencionó y doña Tania también y lo hemos mencionado a lo largo de las actividades que hemos realizado pero aquí tiene que ver la forma de preparación claro si un sitio lo que hace es pollo frito y su éxito y la plata de la familia viene de la preparación del pollo frito que lo tiene en una esquina y es famosísimo y la gente consume pollo frito como locos como en el caso de la receta inglesa los fish and chips que es fritura papas fritas con pescado rebozado con limón o vinagre perdón y también limón y es les encanta pero bueno aquí viene también la parte de la educación de hecho el ministerio de educación nos falta que se sume al plan es un punto importante tenemos que integrarlos al plan porque hablábamos inclusive con la compañera que decía de las escuelas estimular la creatividad en el uso de preparación de presentación de alimentos y bebidas la presentación de nuevo estos son hablábamos de guías de orientación a los a los restaurantes o sea innovación con identidad formación capacitación y desarrollo personal y profesional de recursos humanos asociado con la operación de la empresa este es otro punto gravísimo en nuestros restaurantes y tiene que ver mucho con el tipo de empresa como son empresas muchas veces familiares entonces y pequeñas entonces el tema no puede haber una persona que venga con una formación en recursos humanos menos en psicología y entonces las dinámicas que se generan en estos en estas empresas son intensísimas este se distraen mucho en en las discusiones familiares y en las discusiones propias del tamaño entonces se requiere mucho entender qué significa tener una plataforma de recursos humanos sólida donde hayan listas de tareas primero un presupuesto anual lista de tareas estándares claves un programa anual políticas y procedimientos que estén diferenciados no grandes tochos cosas concretas que la gente pueda guiar pero cómo marcar la cancha y cómo todos en la organización por más familiar que sea establezcamos un compromiso que ese es el camino al éxito este es el 14 por el 14 de febrero este colaborar en general cumplimiento de las normativas nacionales estamos hablando de la ley no vamos a avanzar en esto reconocer y apoyar prácticas de responsabilidad social empresarial en todas las fases de la cadena de suministro y finalmente incorporar al producto gastronómico la información y el conocimiento generados por los actores académicos técnicos y científicos del país este las diferentes el INA las diferentes la universidad de Costa Rica hoy este tenemos a varias instituciones que van a firmar la adhesión casualmente al al invitarse a estas entidades a que se suben al plan obviamente comenzamos el encadenamiento la conversación y terminar con resultados maravillosos como con la universidad de Costa Rica este que siempre tuvimos cosas en común lo que pasa es que teníamos que encontrarnos así que en síntesis estos son los 16 puntos del manifiesto de la cocina costarricense del plan nacional perdón de la plan nacional de la gastronomía que se resumen de esta forma como guía o inspiración para los restaurantes obviamente hay mucho trabajo por hacer pero tenemos que comenzar por algo no sé si tiene alguien alguna consulta alguna pregunta alguna no ok así si usted viene de dónde perdón rincón de sabores Katherine service pero toca mucho de lo que yo estoy viviendo en este momento y que es pegar contra pared por mi situación de salud y porque como dijo usted no es un comercial pero Cacores se ha dedicado desde el año pasado a enamorarme de la gastronomía costarricense saludable y sostenible he ido haciendo muchos cambios en mi servicio y he tenido que pegar contra pared ¿por qué? porque entonces yo quiero ofrecer cosas más tradicionales más saludables pero los clientes no les interesa eso ese es mi problema ok este es inevitable entender que estamos viviendo un momento histórico estamos haciendo la historia todos nosotros aquí al estar aquí hoy entonces hay un traslape estamos enfrentándonos a costumbres a patrones del gusto y también entonces tenemos que mejorar nuestra capacidad operativa para poder reducir nuestros costos de operación lo máximo posible y poder trasladarle de una manera quizá no con la rapidez que quisiéramos al cliente beneficios para poder ofrecer precios inclusive más bajos porque algún porcentaje de nuestro segmento está orientado al precio hay dos ejemplos que quiero poner mi catering service es un poco más corporativo no trabaja eventos sociales y no estoy más dedicada a atender eventos corporativos entonces como hablábamos ahora hace un ratito con Mario Alberto decíamos que la culpa no la tiene tal vez la persona que me contrata yo le ofrezco jugo 100% natural y me dice no me lo puedo hacer de pulpa para que me salga más barato o por ejemplo en el menú hice cierto cambio en el flan de queso y pegaba contra la pared cuando lo cambié y le puse que era lo que comentaba doña Patricia flan napolitano fue una bomba porque era napolitano entonces o sea es una ironía pero es la verdad y es es lo cotidiano es lo que me pasa entonces yo quiero ofrecer otra cosa este hasta cierto punto hasta comento de que es más saludable y es un proceso que vivo día a día con mi salud y trato de rescatar muchas cosas y pego por eso porque tal vez el cliente final mío si lo va a aceptar pero la persona de la empresa que me contrata me dice no es que usted no tiene lasaña usted no tiene esto usted no tiene o sea no tiene como la comida normal de los catering porque no porque tal vez yo hago la ensalada de yuca con piña que nos enseñaron la vez pasada el año pasado ustedes o sea he ido cambiando y eso ha sido un golpe como dice usted económico es una transición es todo que he recibido mucho apoyo de parte de ustedes es excelente pero cuesta perdón antes de pasarle la palabra a doña Tania nada más decir debería quiero agregarle algo la gente quiere información muchas veces nosotros debemos de traducir ayudar a que interpreten en la vía correcta y estamos hablando de elementos didácticos hay una forma de mandar el mensaje pero inevitablemente si es un reto yo quisiera quisiera decirle a don Jorge Gamboa que comencemos haciendo una locura bueno se la propongo a él y es que a ver nuestras instituciones tienen mucha demanda de este tipo de servicios contratamos catering para actividades pero a veces lo que piensan los de arriba no les llega a quienes tienen que hacer la contratación eso es eso es así y entonces don Jorge a mí se me ocurre que por qué el ministerio se ha dado tantos buenos ejemplos de que se apunta con esto tenemos tres instituciones en el sector agropecuario qué bonito sería que de verdad nuestro propósito pueda haberse reflejado en que esas contrataciones procuren buscar estos objetivos por ejemplo cuando yo estuve por ahí de mi despacho porque en realidad no pudimos sistematizarlo a todo lado yo decía bueno si es en la mañana obviamente un catering tiene que tener una fruta tenemos que bajar los carbohidratos tenemos que presentar cosas diferentes pero eso es lo que yo les decía de trabajar desde cada una de nuestras trincheras son esos pequeños detalles los que van a hacer la diferencia y don Jorge usted puede ayudar a un montón de gente de verdad llévese el compromiso para que nuestras instituciones en esos servicios que contrata pueda inducir y apoyar esta iniciativa me parece que no es nada difícil vamos a darle la respuesta y después vamos allá compromiso adquirido Tania y compañeros voy a contar la experiencia un poquito así rápido tengo ocho meses de estar en el Ministerio de Agricultura y Ganaría en realidad y nota curiosa en relación a las compras y servicios de catering de las instituciones públicas resulta que todo el mundo debe estar inscrito en el Ministerio de Hacienda en Comprarred pero vea que curioso y no es curioso yo le llamo estupidez sentido común resulta que se celebró vamos a decirlo así una actividad del frijol allá en Guatuso o Pala por esa zona llegaron cerca de no sé 700 mil personas hay que darles un almuerzo entonces se contrata se tiene que salir al concurso y licitación pública y eso pasa en todo el país grandes actividades o pequeñas actividades entonces sale al concurso y resulta que solo pueden participar las que están inscritas en Comprarred nada más uno con atención entonces resulta que la licitación la gana un cátedra en Cervi de San José voy a poner ese ejemplo lo bebimos hace poquito en cacao para 25 personas cuando llego a almorzar aquel arroz con pollo que muy rico me sorprendo de ver a las personas de Cateri en Cervi que subieron con un carro en una finca etcétera y son de la localidad ya corredores por cierto fue la actividad y pues resulta que ellos no fueron contratados sino que los subcontrató vamos a decirlo el que ganó o el que está registrado y el que está registrado cobró 3 millones de pesos pongan atención cada platillo salió casi a más de 5 mil 7 mil pesos le hicimos números a 10 de varios y resulta que el Cateri en Cervi del pueblo de la comunidad cobró póngale no cobró un millón de pesos para ponerlo caro son cosas que tenemos que resolverlo institucionalmente ve y yo estoy de acuerdo los requisitos para inscribirse o meterse en compra en red es para las pequeñas yo le llamo bueno como le llaman ahora a mi pymes es complicadísimo con la serie de requisitos que están ahí pero Tania sí yo asumo ese compromiso ese reto para ver de qué manera y tenemos que sentarnos con el Ministerio de Hacienda para resolver este tema que es una forma de reactivar la economía de este país muchísimas gracias vamos no no muchas gracias muchas gracias don Euclides usted toma nota porque usted se ha convertido como en el el auditor aquí ¿verdad? don Euclides y lo menciono este de nuevo en un evento que hicimos hace un año este dijo bueno que esto no se quede en hablada y es que lo mencioné el otro día pero no estabas entonces estás aquí hoy presente entonces este por acá sí este lo que quería mencionar más o menos y lo que la compañera topó con pared nosotros topamos con pared todos los días todos yo no sé si aquí habrá alguien que no pero a mí me parece muy importante algo que usted dijo y que nosotros veníamos comentando desde hace un rato que es que nuestra empresa está en la Universidad de Costa Rica entre otras y nos topamos con los mileniums todos los días y esta gente lo que nos tiene que preocupar y lo que le tiene que preocupar a su catering hoy no es con lo que está topando con pared hoy es con lo que se va a topar con pared mañana y esos son los jóvenes que hoy nosotros tenemos de clientes y esos jóvenes son los jóvenes que piden participar son los jóvenes que que te preguntan absolutamente todo que que cuestionan todo lo que les das esos son a los que usted debe dirigir su catering mañana y hoy debe estarse preparando para ellos no para los que usted le está dando hoy obviamente esos son los que le van a dar de comer hoy pero mañana estos jóvenes son los que van a dirigir nuestro país y son los que nos van a pedir que les demos de comer en los restaurantes son los turistas nacionales o internacionales que vamos a tener y son estos a los que tenemos que en este momento empezar a prepararnos para mañana es 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 solamente ese detalle ¿cuál es su nombre? Eduardo Pérez Eduardo, muchas gracias creo que por acá había uno y creo que ya nos están ya me han pasado el cero como tres veces y con eso vamos al almuerzo bien merecido buenas tardes mi nombre es Gabriela Montero soy nutricionista de la Universidad de Costa Rica de la Escuela de Nutrición y bueno ha habido un compromiso y un enamoramiento yo creo que también de la Escuela de Nutrición con el plan pero lo que me preocupa también es que casi con el dicho de que en este país todos somos entrenadores de fútbol ¿verdad? técnicos en este país todo el mundo también se cree nutricionista todo el mundo te da recomendaciones todo el mundo te habla de la dieta tal pero no todo el mundo tiene el conocimiento técnico entonces y si siento que este plan involucra las partes es un trabajo de equipo es un trabajo interdisciplinario entonces aquí es donde tenemos que rescatar si queremos hablar de que es gastronómico que es que es sostenible que es saludable ¿ok? entonces ahí tenemos que va el comercial incluir el nutricionista porque ese es el profesional que une el alimento y el estado nutricional de la persona si queremos rescatar entonces valor nutritivo de estos platillos ¿ok? hablar de descriptores nutricionales ¿cómo lo vamos a promocionar? ¿cuál va a ser la identidad que le queremos o la información que le queremos transmitir al cliente? ahí estamos nosotros ¿verdad? para apoyarlos nosotros la escuela de nutrición tenemos las prácticas de quinto año ya de licenciatura a las nutricionistas en prácticas en restaurantes y en hoteles ¿ok? y es una práctica que no solamente hay que quitar la imagen de que mandamos a dieta a todo el mundo o que vamos a andar detrás del chef quitándole la grasa ¿no? o sea vamos a trabajar conjuntamente a mejorar procesos también y operaciones ¿ok? usted habla que hablaba de cómo ese control de las operaciones vamos a mejorar la sostenibilidad también de la de la operación propia del restaurante muchas gracias quedamos a la orden muchas gracias se vale el comercial cuando le hablé de salud entra nutrición pero también equipos interdisciplinarios donde estén médicos donde estén ¿verdad? gracias muchas gracias y creo que bueno este es la hora del almuerzo gracias gracias igual a usted también le tenemos un un cariñito así que lo invitamos a a ir por él y también pues posar para la foto también bien bien bueno hora perfecta para el almuerzo el menú de nuestro almuerzo está basado en cocina contemporánea costarricense también le recordamos la invitación a visitar los stands de nuestros patrocinadores el almuerzo los está esperando en el área de la piscina por favor no olviden portar su gafete y los vemos aquí de regreso por favor en punto a la 1.30 buen provecho